Ya sabemos que le encanta a Bebe, es una pena que justo se juegue un Urgot y no vaya a estar en esta partida Lo que yo siempre he soñado, que salga mi campeón, en este caso Warwick Pues no ha ocurrido, si ha tenido esa suerte Bebe y por fin, mellado, va a ocurrir Ha ganado la presión y no es que estaba gankeando Lilia con Fendras, no, no, es que era Federico y Fendras los que asomaban Y ojito porque el flash ha sido perfecto, no tenía nada y la primera sangre ha sido clave Se la va a llevar Hax con asistencia también de Fendras, a pesar de que estaba ya en la zona inferior del mapa Sabemos que expresión de moda, cuidado aquí Manolo, no sé si podrá conseguirla aquí el Nyx, no tiene la E o no tiene el flash Ha gastado la E, tiene que gastar el destello, se va a acabar muriendo y esto es un desastre, esto es un desastre Has gastado la E para atrás y lo más importante Ojo, cuidado eh, porque dos acciones directo, los mascafos que son bastante fuego Federico que no tiene mucha vida pero se va a quedar inmovilizado Fendras que no se puede subir al cuerpo de su compañero y de equipo El trap que es bueno, está llegando Bali, cuidado con la E, parece ser que no lo va a querer gastar Es bueno el gancho pero se cura también, cuidado con Giro porque se queda muy debilitado el disparo místico Que es sobre Fendras, que no se puede subir, Fendras a un básico, la kill que va a ser para el Checo, va a ser para Giro Está llegando Bali que quiere rascar algo más, es buena esa burbuja También ese carril inferior, Nyx que yo creo que conseguía un buen inicio Se me ha caído Toad, no escucha Toad, espero que estés bien Queen, no lo va a estar, va a ser Hux que se va a acabar muriendo en el carril central El gancho que ha sido bueno Atrás, ultimate gastada por Fiora y tenemos acción abajo Hay Wachon Bebe ha fallado el anclazo, Wachon Bebe desposicionado, no tiene el destello Wachon Bebe que se va a acabar muriendo Otra kill más para la zorra, otra kill más para Ari Se la va a quedar el mid laner de Monki, Sociedad Deportiva Huesca Este minuto 8 en el heraldo que también está disponible Vamos a ver si lo quiere priorizar Mientras que Bali está de momento en la zona de los Golems Nyx que se lo va a hacer a priori sin ningún tipo de oposición Rota por si acaso también tanto Wachon Bebe como Giro Y de hecho está pingueando hacks la zona de heraldo porque no está por la zona Quiere incluso a lo mejor buscar un ganqueo Cuidado con Rubensico porque tiene de nuevo la definitiva disponible Y también tiene Manolo Gap ese flash Cuidado porque está llegando aquí los sololíneas de los bonos Cuidado con los de Huesca Gasta la R, Rubensico que está jugando bien El parry que no lo ha gastado Cuidadora porque se queda aturdido Espectacular por si acaso tiraba el parry Pero la kill que se la ha hecho absolutamente Bro en solitario casi Con ese dispersal de debilidad Espectacular sobre Manolo Gap Que no podía flashear Por parte de Wachon Pero no sé si va a ser suficiente para escapar Vamos a ver porque tiene que gastar el destello Se queda encantado y la kill que va a ser para Fede Con ese super mega cohete Lo ha hecho muy bien pero está llegando también Pero cuidado con el dispersal de los débiles en la zona izquierda Nuestras pantallas no se enfocan ahora mismo En la zona ¿Sabe que está ahí? Vamos a ver cuidado porque de hecho salta Ay, 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 porque pega muchísimo Cuidado con Rubensico Se tiene que echar para atrás Y es ahora donde le puede dar la vuelta a la situación No tiene el destello Miedo más allá de la muerte que fallaba Así que, bueno, la jugada que se ve totalmente inhabilitada A pesar de que está también Nix Es un 2 contra 3 Sale 1 Sale el Pony Llega el capítulo final El parry que es perfecto La kill que no se la queda Rubén Se la va a quedar Nix finalmente Está llegando la nacertera Que no empata sobre nadie Cuidado porque Bali Puede gastar la definitiva Se van a quedar dormidos Se van a echar una siesta Bali que quiere matar a Rubén Sí que lo puede conseguir Ahí está con la Q que lo ha conseguido Pero está llegando Tanto Wachon Bebe como Bro Que quieren llevarse la vida de Bali Que se queda sin maná Está por la zona Cuidado con el gestello El gancho que no ha sido bueno Por parte de Wachon Bebe Y Bro que se aproxima Para quedarse también El oro de las placas Se queda tiritando Esa torreta Que posiblemente caiga Cuando llegue a ese minuto 14 No se limita a solo hacer al split push Él sabe teamfitear muy bien Con esta campeona Y es también una gran amenaza Para este Fede Así que puede ser un problema Segundo dragón también Vale, vale Lo van a ver, lo van a ver Lo van a ver Tendremos repetición de lo que ocurre antes En la top lane Cuidado arriba Porque Rubénsico quiere abusar De un Manolo Gap Ay, 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 ay ¿Qué está haciendo Wachon Bebe? Miedo más allá de la muerte Se la acaba comiendo ¿Qué acaba de hacer Wachon Bebe? Ay, 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 ay Le han danado a Certera Que no se lleva la vida de Bali No era suficiente Combinado Al poder desatado de Bro Qué liada Acaba de hacer Zeta No estoy entendiendo Absolutamente nada Son dos kills Muy positivas Para Oni Monkeys Que quiere llevarse más Veremos a ver si lo consigue Sobre Rubénsico Onix que sube al nivel 11 Es buena la semilla rodante Rubén que se puede dormir Un punto de partida Para el comeback de Manolo Que ha podido llevarse esa kill Ahora se va a sentir más cómodo Y que ya está empezando A sentirse cada vez más cómodo En la partida Bali Y ya te digo Yo creo que va a ser El carry principal Del equipo en esta partida Vamos a ver Porque el heraldo Se lo va a quedar El equipo de Dimoke Sociedad Deportiva Huesca Y el teleport Que va a llegar En la zona inferior del mapa Porque Rubénsico Va a rascar La segunda torreta A favor de su equipo Simpatizante de Jeyang Si te gustaría En el equipo de Superliga Hombre el otro día En la entrevista En el co-stream Cuidado aquí por cierto No consiguen impactar Se le ha quedado Nix llega el capítulo final Bro que tienen que gastar Limpiar Super Mega Cohete Y entra Nix En situación de 1 contra 3 El emite de sombras Se va a quedar dormido Después de gastar La pilla explosiva Se fraseaba También Federico La kill Que podría ser Para el tirador de Monkeys Se va a acabar muriendo No va a ser un shutdown Finalmente para Bali Al mago el es Hombre Cuidado Cuidado aquí giro Va a conseguir sobrevivir Kill finalmente para Bro Y respondiendo un poco A tu pregunta De la alimentación en general Si ya me limito más Pues apaga y vamos Uy el combo Que puede ser magnífico El emite de sombras Que acaba con la vida de Fede Espectacular Porque no ha podido hacer Absolutamente nada Se tiraba la barrera Y también acaba muriendo Hax Que no tenía el destello Se acaban de llevar La vida de los carries No queda absolutamente nadie Quieren intercambiar Este Nasor El equipo de Monkeys Con la torreta En el carry central Cuidado con Z Porque está puntito De dar su quinta victoria La semilla rodante Que no impacta sobre nadie Cuidado con Manolo Aparece el Bich Aparece Rubens Sico El gancho que es bueno Cuidado con Bali Tienen que saltar para atrás Manolo en medio De todo el mundo Fendras que se marcha Con el jungla Se cura mucho El Urgot Que no es suficiente Para llevarse la vida De alguien Tiene que gastar el destello Se queda un toquecito No ha gastado la ultimate Ese miedo más allá De la muerte Que puede caer sobre Rubens Pero tiene el carry disponible Pero tiene el parry disponible Y Bali Que lo ha conseguido Junto a Urgot Junto también a Yumi Ha podido defender Es Nasor Cuidado con Ruben Que se queda tiritando Por el super mega Coet infernal De Federico Va a llegar el teleport Es Urgot Que acaba de baquear Y quien va a rascar la torreta De hecho va a poder conseguir Buena contestación Por parte de los monos Toad Ya vemos como está por la zona Tiene además también La definitiva disponible En Autilus Cuidado con el dispersal Que es bastante bueno Que llega el capítulo final Ha gastado el limpiar Pero se acaba muriendo La kill Que va a ser para Manolo Gap Y espérate porque giro Saltaba pero se dormía Se echaban así De cita Ayayayay Cuidado con los monos Porque llevan Dos jugadas consecutivas Muy positivas para ellos Izeta Que a pesar de que Tiene el control de la partida La acaba de desperdiciar Toda esa ventaja Está Rubensi con la espalda Quieren intentar buscar La cazada Quieren intentar buscar La sorpresa Se van a girar Porque quieren llevarse La vida de Manolo A cambio De este alma A favor de los maños Cuidado con la cazada Porque puede ser buena Pero finalmente No lo ven del todo claro Se tiene que echar para atrás Justo nada más Empezar el encuentro Cuidado con Giro Que acaba de hacer Giro Giro, 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 Giro Giro, Giro, Giro Que no se ha girado Giro que se ha acabado muriendo El flash que no lo tenía disponible Y claro, no ha tirado el curar Porque es que le daba igual Es la típica falsa sensación de seguridad Cuando tienes a Real, ¿no? Sí Juegas mucho más agresivo de lo normal Porque dices, bueno, soy a Real Tengo el salto No pasa nada El problema es que Ari tiene tres, ¿no? Tuad Si te saltas para atrás Pero te van a seguir ¿Crees en la remontada de Z? Ahora mismo No me escondo No creo Si Nix roba esto Cambio mi pronóstico Vamos a ver No me mojo mucho Pero sí Vamos a ver Tiene el límite de sombras Tiene que entrar Tiene que entrar Lo están viendo Lo están viendo Lo están viendo No lo ha robado Se le ha quedado Ging Se le ha quedado El tirador Federico Que se lleva absolutamente todo Doble kick Que se va a apuntar Manolo Solo va a ser una triple Y puede ser una cuadra Solo falta Rubén Es bueno porque se queda hechizado Se lleva la cuadra La cuadra La cuadra La cuadra La cuadra Manolo Gabb Que se apunta a una teamfight Espectacular Con el Urgot Nasor También para los monos Este campeón Y de hecho Era el único Que se podía hacer El rompecascos Antes de que estuviese fuerte Este ítem O por lo menos Que se descubriese Por así decirlo Y espérate Porque Flasea Quiere llevarse la vía De Brow Y la acaba De prácticamente Solo killear Lo que está haciendo Manolo es una locura Se lo va a comer Se apunta Un asesinato doble Y recordemos Que antes se ha apuntado Una cuadra Giro Que se va a acabar muriendo Esto que va a ser GG victoria Para los monos Que van a lograr Su séptima Van a colocar El 7 a 7 Rubén Sigo Que quiere llevarse La vía de Manolo Y lo va a poder conseguir Se apunta El satdown Mil de oro Para él Pero fe de que le venga Va a ser victoria Para los de Huesca Salvo sorpresa Falta Wave Pero está llegando Ya por el carril inferior Esto que va a ser victoria Para Unimonkey Sociedad Deportiva Huesca Que creo Que le cierra las puertas Con llave